Fernández de derecha, rápido, no estaba basuando que rechazó de taco, pero claro, la segunda no estaba, quedó tirado en el suelo, cruza de la cruz, Palacios hacia el medio y otra vez Nacho Fernández tiene que responder de derecho, de derecha, la línea de Borré, es la duda, rápido, pide Almagro, parece la misma línea.